aún así vamos a ver algunas formas fáciles de cocinar o de hacer algunos tips fáciles para recetas y lo primero es ya hemos hablado bastante sobre esto pero formas fáciles y que estén ricas de cocinar los vegetales que al final hay mucha gente que dice que no me gusta la verdura y creo que este problema es muchas veces por dos motivos o que cuando comen no tienen hambre o que cuando hacen vegetales lo hacen herpío al vapor y un brócoli al vapor sin más pues tampoco es que sea muy atractivo es duro es duro entonces qué consejo darían yo creo que con el tema de las verduras pasan varias cosas uno lo primero es la sobrecocción que hacemos a las verduras es como que hasta que no está de un color verde apagado no no las cogemos entonces claro ahí a nivel de textura no se queda sin textura completamente y el sabor pues vista mucho de lo que es el sabor del propio elemento como bien has comentado con el brócoli la gracia es que no haga el vapor pero quien lo cueza que mucha gente que lo cuece o sea pierde todo y cuando me digas que no me gusta el brócoli vale como lo has probado cocido y de o cocido hasta que no no hay color y dice vale sí vamos a cambiar yo creo que la mejor forma de probar casi todas las verduras a excepción de dos o tres sería sin cocinarlas es decir vamos a probar las crudas tú coges unos tallos de brócoli unos tallos de coliflor un poco de pimiento a tiras y unos calabacines a tiras lo haces todo de forma uniforme lo mezclas con sal pimienta especias un poco de aceite un poco de vinagre y come y tienes una textura súper crujiente y con el sabor del producto que no lo has probado así en la vida vale pues date tiempo o sea date este este momento de antes de cocinarlo prueba lo crudo probando lo crudo también puedes hacértelo en vez de la típica ensalada puedes dipear puedes hacer una salsa con yogur o con queso batido con un poco de limón pimienta y sal e ir mojando que esto sí que es algo que en españa nos gusta mucho lo de pero bueno vamos a cambiar lo que son las papas o todos estos productos por algo que también genere bastante adherencia no sobre todo para generar picoteos para todos los clientes o para todo el mundo que pueda que pueda acudir a consulta y yo creo que esto sería básico para para las verduras luego creo que también se cocina bastante poca verdura al horno no yo creo que por ejemplo a mí la verdura no me gusta bastante bueno porque al final este tostado que vas a conseguir en el horno le da un sabor yo creo que muy superior a hacerlo en sartén o hacerlo cocido o hacerlo al vapor entonces creo que es importante que también utilicemos el horno y lo bueno del horno es que puedes meter dos bandejas llenas de verdura y lo mismo lo que estamos hablando antes economizamos tiempo tú metes cebollas metes berenjenas metes calabacines metes coliflor metes lo que quieras y tienes verduras solo en el horno para toda la semana entonces creo que es importante que juguemos con las cocciones y creo que es importante que ponemos la verdura cruda yo la verdura cruda sobre todo lo lo gasto mucho para todos los los niños que acuden a consulta con sus padres y es un buen reclamo porque lo prueban y suele gustarles más luego está la forma de cocinar las verduras que no parezca verduras pero esto no me gusta introducirlo mucho para los niños porque al final creo que en máscaras demasiado lo que creo que deben saber que es como estarían las típicas masas de pizza de coliflor y bueno todos estos productos que las lasañas que se hacen con capas de berenjano de calabacín que también es un buen reclamo para los adultos pero creo que a los niños hacerles conscientes de lo que a lo que tiene que ser una zanahoria un brócoli tal es importante y probar diferentes texturas porque a lo mejor a todos los niños no les va a saber no les va a saber bien en crudo vale creo que son consejos bastante útiles y hablando de verduras crudas que incluiría en una ensalada por ejemplo para que sea un una comida rápida que te la pueda hacer en cinco minutos y que además sea una comida completa que no tengas que añadirle nada más que hayas cocinado antes o que cocine en el momento pues yo con la ensalada lo tengo bastante claro yo siempre insisto en coge la si lo quieres rápido coge la bolsa de tu supermercado que te guste de hoja coge escarola coge hoja de roble coge lechuga coge canónigos coge mezcla de todo esto añádele verduras que aporten textura es decir raya una zanahoria raya un poco de calabacín añade unos tomates cherry añade la proteína que te guste es decir me da igual que pongas un poco de tofu marinado un poco de seitan añade un poco de carne un poco de pollo desmenuzado incluso si tienes sobras de una cocción anterior añádelo añade algo de atún añade algo de queso añade legumbre añade algo de arroz añade algo de pasta añade algo de patata al vapor que la patata en la ensalada también nos va a ayudar a aportar mucha saciedad y mucha textura sazónalo con las especias con aceite de vergen extra con un poco de vinagre o limón si te gusta y disfrútalo una cosa que me gustaría añadir el tema de los ingredientes que le echemos a la ensalada que a veces hay que como la ensalada directamente se asocia a perder peso muchas veces se tiene el problema de que te dicen échale aceite de oliva y tú no le echas aceite de oliva tú luego si vuelca así el bol de la ensalada podría llenar un vaso o una botella de medio litro entonces controlar un poco sobre todo los aceites las salsas que le eches y los alimentos más grasos o también los altos en hidratos de carbono porque para mí una ensalada de pasta no es mucha ensalada es más bien pasta con un poco de verdura y que tengas cuidado con eso no echarle tres aguacates y te lo vas a comer tú solo y aparte le echas nueces huevos enteros porque al final puedes hacer una ensalada que tenga más de mil calorías que es lo que puedes hacer con una pizza no si te fijas yo cuando me has hecho la ensalada no he dicho ni aguacate ni frutos secos y lo he dicho bastante consciente porque es algo que a ver volvemos a lo mismo no proceso de pérdida de peso no proceso de reestructuración de composición corporal si haces una ensalada con todo eso es que no te hace falta ni poner postre porque yo ves algunas ensaladas por ahí dices guau lo que dices tú es muy sano pero mil y pico calorías de ensalada entonces sí claro hay que tener mucho cuidado con la cantidad de grasa que utilizamos tanto en forma líquida como en forma sólida algo que yo también intento hacer muy consciente a las gentes aceite de oliva virgen extra siempre que sea posible pero no puedes tomar todo el que quieras por lo que dices tú no tú empiezas a rociar así la ensalada con la aceitera y luego miras la aceitera y no queda y es algo que sí que debemos controlar porque es una densidad calórica muy alta exacto la gente a veces como confunde el tema de calorías con sano y el aceite de oliva siempre se considera como algo sano pasa al revés de lo que hablábamos con el tema de antes de los helados por ejemplo que al final el helado si es un helado procesado tiende a comer menos que si es un helado que haya hecho tú con comida real porque el de comida real dice vale como esa no puedo comer más pues con el aceite pasa igual me voy a echar aunque sea que yo el otro día le digo a mi padre papá el aceite está muy bien pero sabes que el alimento con más calorías del mundo y me dice yo no creo que sea así y le digo no no es que sea no es que no que crea o no es que es algo objetivo eso es mentira y más en la zona que estás tú normal para decirles a tus padres normal normal sí sí es algo que yo creo que cuesta que cuesta esto es como cuando le dices a alguien pero bueno una copita de vino al día así y haces bueno no y haces bueno sí que es sano y dices bueno te lo querés creer creer pero bueno bien esto esto es un poco lo de intentar cronológicamente poco a poco pues todo esto que vaya que vaya cambiando la mentalidad de la gente y ya está escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena